Madrid se convierte durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, en el mejor escaparate global para la oferta de los países participantes. También es una oportunidad para los negocios y la inversión en el sector y en los servicios auxiliares que requiere. En este sentido, la Embajada de Colombia y una delegación oficial de participantes colombianos en FITUR se reunieron con la Fundación Consejo España-Colombia. La inversión de España en el país es muy importante. El presidente Gustavo Petro apoya su crecimiento y estos son los pilares sobre los que debe asentarse. Transición energética, transformación digital, empleo justo e igualdad de género y diversidad. Objetivos todos en los que las empresas e instituciones españolas son líderes y están claramente comprometidas. Así, España se consolida como un aliado fuerte y estable, que colabora en la consecución de los dos retos fundamentales de Colombia, el desarrollo económico y la consolidación del proceso de paz. El Ayuntamiento de Madrid acogió la sesión Transición Energética con Irene Vélez, ministra de Minas y Energía de Colombia. Fue un acto organizado por la Fundación Consejo España-Colombia junto con la Embajada de Colombia. Intervinieron también en la sesión la presidenta de Redella y el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Colombia cuenta con España para generar alianzas y colaboraciones que aceleren la transición verde y la descarbonización de su economía frente al cambio climático. Este es uno de los pilares del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 del gobierno de Gustavo Petro. Nuestras empresas son líderes en este ámbito y así se explicó a través de los casos de éxito de compañías como Acciona, Iberdrola y Repsol. Irene Vélez afirmó que es un momento propicio para que las empresas españolas apuesten por Colombia como potencia mundial de la vida y de la energía verde. El secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, participó en la reunión del patronato de la Fundación Consejo España-Colombia. Supuso una oportunidad muy valorada por todos nuestros miembros para dialogar sobre Colombia e Iberoamérica y coordinar con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación acciones conjuntas que faciliten a España y Colombia seguir fortaleciendo los numerosos lazos que nos unen. Por su parte, la Fundación Consejo España-Colombia sigue su intensa actividad con la organización de eventos de alto nivel, su activa plataforma de comunicación España-Colombia y la actividad institucional permanente, ampliando así las conexiones entre ambos países y detectando y generando nuevas oportunidades. Se presentaron las actividades previstas para el segundo semestre del año y el primer barómetro de relaciones bilaterales España-Colombia, con interesantes datos para mejorar el conocimiento de las relaciones económicas entre ambos países. El patronato dio también la bienvenida a ACCIONA, que se incorpora a la Fundación Consejo España-Colombia. El presidente de Copetrol, Ricardo Roa, y el vicepresidente de Soluciones de Bajas Emisiones de la compañía colombiana, David Riaño, se reunieron con los patronos de la Fundación Consejo España-Colombia. El objetivo del encuentro fue presentar la Estrategia 2020-2040 de Ecopetrol, enfocada a enfrentar uno de los desafíos y ambiciones más cruciales de su historia, liderar la transición energética en Colombia. El papel de las empresas españolas en este proceso puede ser importante, dado que comparten su implicación en esta causa, valoran su potencial económico y ya cuentan con importantes alianzas y vínculos comerciales, económicos y técnicos. Además, muchas de ellas son ya hispanocolombianas, lo que aumenta su compromiso con el país. Los ambiciosos objetivos de reducción de emisiones de la compañía colombiana la ha llevado a realizar ya importantes ajustes. Entre ellos, la restricción de la exploración de hidrocarburos no convencionales, la consolidación y maximización de la exploración de gas offshore en el Mar Caribe y la adopción de energías renovables no convencionales, como el hidrógeno verde y azul o el etanol, entre otros. Unas medidas que responden también al objetivo fundamental de Ecopetrol, que es humanizar la energía colocando al usuario al principio de la cadena energética, tal y como definió su presidente, Ricardo Roa. La nueva directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá realizó una visita a España, en la que desarrolló una intensa agenda de reuniones y encuentros. Uno de ellos fue un desayuno de trabajo con la Fundación Consejo España-Colombia, como miembro de su patronato. La delegación, encabezada por el presidente Ovidio Claros, presentó el Plan 2023-2026 de la Cámara de Comercio de Bogotá, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que se basa en la transición digital, medioambiental y social del país. La exministra y presidenta de la Fundación Consejo, Trinidad Jiménez, así como todas las compañías e instituciones españolas presentes, destacaron la relación estratégica entre España y Colombia. Compartimos una fuerte relación comercial y de inversión, una buena sintonía gubernamental y profundos vínculos sociales y humanos. Además, España es un actor clave en las relaciones entre América Latina y la Unión Europea. En la reunión también se analizaron iniciativas y posibles actividades conjuntas, que se incluirán en el Plan de Actuación de la Fundación Consejo España-Colombia, a aprobar en su próximo patronato. El patronato de la Fundación Consejo España-Colombia celebró la última reunión del año en la sede central de Telefónica, que preside el patronato. La exministra, Trinidad Jiménez, agradeció en nombre de los asistentes la presencia del secretario de Estado para Iberoamérica, el Caribe y el español en el mundo, Juan Fernández Trigo, y el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila. Ambos destacaron el buen momento que atraviesa la relación entre ambos países y las oportunidades que ofrece. Es necesario alcanzar todo el potencial existente, que aún tiene capacidad de crecimiento, y para ello mostraron su apoyo y compromiso con la actividad de la Fundación Consejo España-Colombia. La presentación en el patronato del Plan de Actuación 2024 da respuesta a esta demanda y cuenta con ambiciosos objetivos en las actividades previstas. La Fundación Consejo España-Colombia cumple así su función de ser una herramienta de diplomacia económica y pública efectiva, que en 2025 cumplirá 10 años de historia. La sede central del BBVA en Madrid acogió la presentación del primer barómetro de Relaciones Bilaterales España-Colombia 2023, un acto que reunió a directivos de grandes compañías y representantes gubernamentales y al que asistió el embajador de Colombia en España, Eduardo Ávila. Con este documento, la Fundación Consejo España-Colombia quiere mejorar el conocimiento sobre las relaciones económicas y comerciales entre ambos países, recabando para ello las opiniones de empresas españolas y colombianas. El principal mensaje que se extrae del barómetro es el optimismo y buenas perspectivas entre los encuestados, que supera a las incertidumbres ante el inestable panorama internacional. Colombia ofrece oportunidades para las empresas españolas y España es la puerta de entrada a Europa y África para las empresas colombianas. Documentos como este barómetro facilitan conocer y aprovechar este potencial. ¡Gracias!